Siento el caminar, los cúpulos os miran y vacilan sin cesar Juicios y más juicios que parecen no acabar Con nuestro entorno vivido, perdón, la desigualdad Tengo miles de preguntas y respuestas, yo no puedo olvidar Busco retucho y no hay, solo me hundo en mi propio remolimiento Y la rabia que me corroe por dentro Quiero salvación y solo encuentro ¡Vaya es que! Solo me quedo en la calle, estoy contento Y yo no perdí, me necesito de hacer Persigo salvavidas La tormenta que atormenta el fruto de mi ser Mi dignidad, mi sentimiento El dolor que está dentro de mí ¿Cuánto más quedará? ¡Sálvame! ¡Ya! Tengo miles de preguntas y respuestas, yo no puedo olvidar Busco retucho y no hay, solo me hundo en mi propio remolimiento Busco ir a la rabia que me corroe por dentro Quiero salvación y solo encuentro Agresión y solo encuentro Tengo miles de preguntas y respuestas, yo no puedo olvidar Busco retucho y no hay, solo me hundo en mi propio remolimiento Y la rabia que me corroe por dentro Tengo salvación y solo encuentro Agresión Y solo encuentro Agresión 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 Agresión